machetero loco gente obviamente por el nombre voy con machete y de secundarias duales como saben odio el melee o de las duales y encima las llevo juntas no es que sea medio pendejo que sí sí lo soy sino que era el equipamiento random aquellos que conozcan el canje en el canal usamos un randomizer una página por así decir lo que nos elige loadout y no nos podemos cambiar en toda la partida por si bien que hay armas mejores si no las agarro es por eso justamente no quiero spolear mucho más lo único que voy a decir que a todo el server cortita segunda partida ya es un poco más tryhard mo sin office sabe que lo considero dentro de lo que es meta daño y cadencia y lo estoy subiendo porque salió con gente que juega muy bien estaba nivelada estaba coordinada iba con armas rotas pero la verdad que el paletito de acá me voy a subir un poco al pony me moví muy bien la verdad que acá con los chicos siempre se siente la diferencia con el disco y nada salió todo salió todo muy bien gente entonces la partida ya es con escopeta saben que la escopeta es rullas el voz para campear o rullas el voz para matar los que están adentro el objetivo es achicar esos 12 15 metros para ser un terrible animal la partida es muy 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 buena chicos pueden aprender bastante cositas sobre todo lo de pegar a las puertas con melee para salir apuntando que la puerta se abra más rápido sorprender nada no quiero decir muchas más cosas como siempre redes en la descripción y nos vemos cuando nos veamos hasta lo visto gente qué mal que hable de vos no es que si no lo si le pego un machetazo y no lo mato con el barro que tiene el posiblemente se muera de tétano en la siguiente partida el otro hunter era no no es sí bro está no es cuando tenés óxido bueno el barro hace que se oxida todo le hago terrible infección si no lo mato amigo me hago que está este machete amigo qué pasa bro hasta que al te corto con esto linda de ti taro ya sabro no me las puedo ver pero no me lo dicen a menudo encima no puedo cambiar la bill boys o sea si matemos a alguien es hay 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 no te habrán dado un machetazo de chiquito a vos cairo no me auto di un machetazo me pegue ese dice en mi casa pero bueno epa gente bengalero a la izquierda tranquilo bro yo también tengo fuego ese es mi rival ahora que podemos estar cayendo en su trampa capaz tiró la bengala para que vayamos ay se está cagando mira veneno veneno nos chutea está como yo está como yo me tengo que cubrir me tengo que cubrir acá tienen uno menos por 10 estoy una llorona se metieron escucho ladrillo nice what the fuck estaba cerquita estaba cerquita igual murió acá arriba el fútbol chapa estás arriba nada te puedo creer bueno que atrás bueno la proteía y stompeando por eso puede estar recreándome al lado mío muete muete al conclusion lo miento los famosos 15 metros brother Madre jaja Si Está como loco esas doles, ¿eh? Ay, no, clavando, mira, le pegué tiro Si, pero no puedo hacer nada, bro No importa, no importa Si morí, Cairo, no puedo hacer nada, amigo No, no importa, yo le pegué un tirito de pretensia Blanco Que se quede quieto, teníamos de check igual No me ha chiquido, bro Pero tiene el 8 de juego Nooo, man, vaquero boludo Que baja, amigo Vale, bro, que tengo 2 minutos, tengo 2 minutos, lo hacemos Uy, no te pongo La verdad que tienes juego Entra un himmo, entra un himmo Matalo, matalo, matalo A mi también se pone rojo, bro Uy, especiales Acá tiene especiales La verdad que pedo pegar La verdad que tiene tanto rango, bueno Estoy, estoy, estoy chequeando Sigue blanco Sabía que te iba a partir uno Acá Voy Y otro por acá Esa suda chapa Me pegaron otro equipo Se tiró Barro al otro lado de acá Madera bro, hay uno adentro Los puedo orgullar pero si voy a retrolearlos ustedes ¿Adentro de acá? Está acá Sí Me pegó Abajo silenciada tiene Winfield Lo estoy ensalando para después Arrullarlo amigo Dale Vale No maté What the fuck ¿Corres Luisco? No maté Ok Nice Faltando lo de allá Ay pasó Pasó Te entró Te entró Te entró Te entró ¿Sheriff? ¿Sheriff? ¿Faltando más? Un... Sí, faltando más Tengo que tomar la altura bro, no shoot Tengo maderas El champo Hija boludo Veranza papi Y queda uno, ¿no? Mata Nice Ah, estaba muy lejos para ese tipo No, bueno, parecía buen tiro, ¿eh? Bueno, nada, como siempre digo, boys Hay que aprovechar los consumibles que se tienen Lo encerré Mi idea era entrar con machete Para que ellos no tengan la puerta La concertina lo mató Porque de culo estaba atrás de la puerta Al otro macheteado Y bueno Copita gana melee Igual que no salió el... 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 El clip Se escuchó el melee, ¿no? Me ganó por pin el... Manito Se le pegué impactazo Y... No, no, no Es que yo escuché No me marcó el hitmarker Pero escuché el... Me ganó por pin nomás Hubiese sido trade para mí Pero bueno Ten ahí No, nueve Me has ganado por pin, tío Eres un gilipollas Yo estoy seguro que escuché el ruido, amigo Y ese ruido... Ese ruido de la carne no lo hace en las paredes Escuché como el ruido de que cortó carne, digamos Como cuando le pegás a un zombie O sea, me hubiese matado el tipo Pero hubiésemos tradeado, digamos Yo head con machete O pecho, por lo menos Ese ha sido el problema de los melees Tienes que tener la suerte... No la suerte Va, la suerte y el... Y... Y el culo de que nadie haya llegado al boss antes que vos Si vos haces el boss Y con meleesos es bastante peligroso Porque estás encerrado, bro Cinco y tres asistencias Literal, amigo No, no me contó Qué paja GG Blanco y tengo este card Rojo Rojo Eh... Tiqueo pa, eh Leji Bienvenido al canal, papá Hacia por el follow Blanco, amigo, eh Está al límite, límite Blanco, ok Sí Y capaz no conviene subir, amigo, eh Sí, sí, capaz no conviene subir Ya que somos tres rifles ¿Alguien tiene serpen por las dudas? Yo Me sirve Eh, inmó El inmó Ese es mío Ah, pero Igual por el stick Exacto Igual la entrada de la rampa de la izquierda La... Tiene asfixia Tiraste Choke Probablemente se tiene por la derecha O sea, que se separaron Creo que estaba en rojo y se fue al pito O sea, ahí uno más atrás, ahí dijo Oh, tengo gente atrás Y se volteó Tiene pinta De la iglesia Sí Son dos equipos, bro Hay uno corriendo en la mitad de la nada Para entrar Cerca Para, iglesia, cabrón, ¿no? Hichito dando vuelta Hichito dando vuelta Hay uno acá En toda la paja, bro Oh, ahí vi la... Subí la sa... No renderís a la paja, bro Le pegué de vuelta ¿Te levantó? Otra vez, eh... Officer, carabina con mira Veneno De la izquierda Ay, papiro No veo una verga ¿Tienes negro? Es la... Sí No Tienen Ah, no Perdieron un personaje Ustedes Es la skin nueva La blanca, bro Ahí la vi La vi Está corriendo, bro Querés levantar Le tengo el tiro No sé si el tiro, pero No tengo funado Igual no debería matarme Tranqui, tranqui Gracias Va Gira el choppe Pero no es la de blanco Es una de negro Y por ahí está la de blanco Aquí sí que uno está rotando Para el sureste Sí, es como por la bajada De la atalaya Ok, ok En aquel momento Debería llegar el otro equipo Igual está tan lejos El otro Por ahí está un paráil Me tele, bro ¿Qué? Qué raro Igual que la otra Tomó la bajada Ah, es que se puede tirar El bosque de atrás Amigo Amigo Dudo que se haya metido Justo cuando dejé de mirar Pero ojo Que capaz se metió Por la bajada esa Por dos juguitos En esos dos segundos Que yo no llevo a mirar Ah, le hice el otro Me da miedo bajar No creo que haya rotado Justo ahí Tan lechero Tendré que ser No veo nada, bro ¿No ves nada? Nada Espero que hayan ido A pelear a Alice No, yo creo que sí, amigo ¿Qué dijiste? ¿Carabina? Oh, acá hay una Sí Carabina con mira Carabina con mira Concert Guarda del bosque No podemos comer terrible Terrible ambush Ok, están en iglesia, amigo ¿Qué hacemos? Literalmente están adentro de iglesia, amigo Y hay una choke Capaz están quemando a alguien Ah, no hacen una misión Están muy atras No, pero están muy atrás, bro Por la entrada de más atrás Por la de que hoy Hoy mataste a Sí, yo iré a Alicia En el País de las Maravillas Uy, qué ojete Level Ah, level El level Tiene mira Pero tampoco tanta mira Para esa distancia ¿Querés mirar, pa? Veo Ok, los tres avanzados Acá, bro Lando, mira Ok Voy por abajo Y otro Oh, no What the fuck Son como cuatro ahí Dos a la izquierda Y los dos de atrás Están todos vivos todavía, amigo Vayamos por abajo Y entremos en coberturas ¿Te pegaron? La Martini esa Está disparando El techo es la que hoy vi Es la misma que hoy vi rotar Que dijiste la compañera del de blanco Acá va Para mí es meterse, boys Porque van a venir los dos de atrás Con la mira ¿Para traer una a una? Sí, estoy viendo a los de atrás, eh Caballos, se escucha Caballos, sí, sí Nos metemos Venimos vuelta, bro Me quedé ciego Dos pegados acá, bro Sí Pegué Es la que ven Las minitas de delante Una Peliblanco acá Y una La skin nueva Dale El otro se viendo acá Nos pasa ahí adentro Corré ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Flash ese también Sí, tiro Estoy ahí full flash Te cura De atrás Mira, el level que mira Mate Me meto Me curo ¿Quién es? Tenemos uno ahí Adentro del edificio La de blanco que viví Yo soy la derecha Flashaste Se flashó sola Y los francos de atrás Estoy blanco ya, eh Es office, bro Que hableo al 1-1 y arriesgamos Vamos Tenemos que entrar, bro El otro está fuera Está conmigo Es impacto, no tiene cadencia Está conmigo Se sale Ahí justo me mata el otro El del izquierdo está solo, bro Que bronca, bro Es para el veneno de vuelta Ay, que coño es esto, tío Y queda el trío entero de los otros Se queda uno en el techo a la derecha No entiendo quién es de quién ahora Pegale un tiro, hermano, por favor ¿Qué pasa, ma? Dame 5 Porque estoy, te juro En una partida Lulísima Pero voy Dame 5 Qué buen momento Para no tener necrón, amigo No lo que roto es, pero Lo que roto el Dredd Park Maizal fue, ¿no? Sí En la casa No 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 Que lástima el gente Gracias Prácticamente no tengo vida No importa pa Hay que arraigar Levantaron Pierdos caída Le pegaron una Se está curando Te va a salir en 3 2 1 Derecha a derecha Amigo sordo Bien Bien Lo que rotemos Me voy a cantar el feliz cumple bro La feliz recibida Y ahí vengo Looté en todo Ahí estoy gente Amigo Lo que troqué Lo que troqué Boludo El cambio de arma Que esto Lo otro Una partidaza De la concha De la lona Amigo No no Una locura Amigo Lástima Cuando me pegó La de la Pax Porque a manera que me iba a curar Adentro Y salí Que le erré el head Y encima No le pasé cerca Le erré por años Luz Pero estuvo muy buena Amigo Pero te juro amigo Que con el tiroteo Que hubo Cuando yo dije Veo gente atrás Y después veo Como 3 ahí Más los 2 de la izquierda Estaban todos vivos Estaban todos vivos Estaban todos vivos No sé que estaban haciendo Y salió todo bien Justo cuando te fuiste Se trabo al stream Por un momento Capa No Bad boys Había de todo Francotiradores Nitro Para cuando el canje De germo Por una partida ¿Cómo sería ese canje bro? ¿Ponerme una peluca? Todavía no bro Todavía tengo un trabajo Ya tengo que presentarme Ante la sociedad amigo Gente Eso diría Si es que hubiera can Está bien bro Sería muy buena cal Sería muy buena Ah y acá El término robar Tiene muchas maneras De decirse Chorearle Famoso robarle O tecanté Nunca he escuchado En el tecanté Uy Tecantó la billetera Ese es muy de norte Ese es muy de norte ¿No? Ey dicen Ahí dicen Canté en Buenos Aires Jairo Ah Nah El tecanté Yo me acuerdo Cuando vine acá al norte Y me decían Uy tecantó el celular Tecantó el celular Hasta que regulé ¿Qué era? Tecantó el celular ¿Viste? Que puto Yo venía de Buenos Aires Estaba re Venía re chetito Yo Tecantó el celular Me dio raro No entendía Después tu mente Va organizando las palabras Bro Bro Te está clavando Mira una hija Prodía O apuntando para acá La es Si Le pegué ¿Insta? ¿Estás? Si Le pegué en el Así que hoy está Junteado Y ahí otro más Por el Por el tren ¿Entre los dos trenes? Si Hago la misma play de hoy La diferencia es que no creo que rugien Porque no es para vos acá No veo ni ¡Ay rugió boludo! Un cotita Al lado nuestro Ah no Nice Ah si Traje el paleto No Stiger 3 Tengo que tener medicina Para que el boludito me quemó ¿De verdad? ¿Lo pegué? Maté Me tiraron de atrás No quiero que sea el mismo equipo No voy a hacer el equipo Es un buen film Me sacó nada Me sacó dos barras Nos falta uno de este equipo de atrás Bro Le pegué a uno Ministro Rematamos la faena Bro Vamos por el martini Vamos por el martini Vamos por el martini Acá voy a gastar balas Bueno Revió Bueno Estoy totalmente descargado amigo eh Tranga, tranga, tranga Tan lejos todavía no Tan lejos, tan lejos Todavía ni siquiera pasaron el agua Me preocupa el nitro amigo No sé si es pelearle ¿Qué quieren hacer? No sé si es pelearle No se la están cogiendo Se la están robando No se la están robando Yo estoy de canje No puedo cambiar de wheel Así que voy a tenerme que ir a la house Están ahí todavía Tira acá El nitro me gana, michi Y te seguimos a ti Lucho, ¿qué querías hacer tú? Y me sirve, bro Tú estabas tan con el pacto ese, ¿no? Si Ajá Te puso rojo La roja es la pita esta, eh Hay uno cerca Adentro del edificio Sí, sí Me va a agarrar el martini La web está el edificio a la izquierda El otro está cruzando el agua Creo que el verdugo es nitro ¿En main se vendió? Si, main main Perdón Si le pegás lo rugeo, bro Pero necesito que los hites Me estoy curando ¿Head? Matate Nice Acá a la derecha, guarda la nitro Mate No murió Tiene balo arte, bro Gato las dos balas Gato las dos balas ¿Tuyo? Muy buena Puente, puente, puente Estoy ineclable y con la perk Pancam Uh Muy nerdo Pégale por las dudas Si me eje... Si me eje... ¿Estás usando el agua? Pegué Nice Buena Estados Unidos Ah no, no Nos mandamos sin ficar Qué locura Ah, qué es sin ficar Izquierda a derecha te vi No Ya no estamos modo Stomper, eh Reviento la puerta de acá, bro Me sirve Han techo, está reperdido ¿Qué haces ese tipo? Está reperdido No ¿Lo mataste? Si, si, si Con la caída Uno, bro, estos están muy perdidos A comparación de los otros, eh Happy birthday to you Enfrente... no Gracias Gracias Me queda una Va a revivir Pegué afuera Muy buena, pa Me salvaste Estoy totalmente descargado, eh Se curó Pegué ¿Qué? Qué bronca el timing, bro El otro debe estar reviviendo en el techo Si, si, lo escuché Podés entrar, caretá Tenés la ventana Innecrame de una Antes de que te cures Para Lo levanto ya Si, si, lo levanto El tema es que yo creo que lo van a fokusear a Mangua Si, pero no importa, no No pasa nada ¿Te va? ¿Pegué? Ay, no Por no curarme Tocado Aún tiene uno avanzando por ustedes A tu derecha, pa Dale, barnesito Dale, barril Dale, barril Llego descargado, papi, eh Ok Uno atrás de eso Es Centennial, bro No te mata Ok Mate, eh Tiro uno acá Revivieron a la minita de vuelta Para, bro Tengo el kill de la minita Corré ¿La revivieron? Si Bien Altura, a la izquierda Tiro... Corrió Es mío, eh Ahí va, Mangua No, la maté No, la maté ¿La maté? ¿La mataste? Sí, 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 sí Doble cojo Qué linda, la doble caja Ahí, ahí Bien, boys GG Tengo sticky ¿Pasamos y distraemos? Yo también tengo sticky Me sirve reponer la barra de vida, la verdad Me sirve reponerla, bro Porque no la pongo allí una banda Paso, paso Paso y luteo Dale Es como zigzaiaba la minita Y cuando se quedó sin resistencia Que empezó a caminar lento Tic Saltó mucho, amigo No está malo que hizo la tipa esa Se zigzaiaba y saltaba Pero fíjate que cuando saltó mucho El juego como que a partir del tercer salto Te frena Y ahí fue Donde se mandó la cagada Las de ahí Me ha ido De ahí O sea Le dan dos balas Me voy a mojar A ver ¿Te pegué? Sí Le dan 180 GG, boys La verdad solidísima la oficería como me gusta esa puta pistola tiene cadencia y una bala más que los revolvers es hermosa la verdad amigo